¿Dónde vienes? Tengo ya más de una hora esperándote aquí y no llegas, te digo Siempre con tus mentiras, siempre De seguro estás con alguien más, de seguro estás con aquel Deja que lo encuentre, que me dé cuenta quién es para que veas Hasta mujer siempre con sus mismas cosas De seguro anda con alguien, de seguro se anda metiendo con alguien al huevo Mi amor, ya llegué ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Había mucho tráfico ¿Con quién andabas? No, con nadie mi amor ¿Con quién andabas? Mi amor, entiéndeme bebé, sabes que eres el único y te amo No, no, ¿cuál te amo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué andas haciendo eso? Eres el único baby Yo no sé con quién andas Ya estoy enfadado No, 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 no ¿Cómo que el único? No, no ¿Cuál es el único? ¿Por qué? ¿Por qué me andas haciendo esto? Ya No, 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 ¿cuál baby? Tú me estás engañando con alguien De seguro tú me estás engañando con alguien, Paulina Tú me estás engañando con alguien, Paulina ¿Por qué te voy a engañar? No, 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 yo ya no No, no, no ¿Sabes qué? No me estás engañando con mi papi No me estás engañando con el pétalo de una rosa ¿Quién es este insecto? ¿De seguro me estás engañando con este insecto? No, no lo conozco Yo solamente vengo a defenderla porque yo la estaba viendo ¿Y por qué la defiendes tú? Porque la estás maltratando ¿Cuál maltratando? ¿Tú qué? ¿Tú andas con ella? No ando con ella Pero no me gusta que las mujeres las golpeen ¿Cómo ves? No, no, no ¿Quieres problemas? No, compas, no, compaste yo ¿Quieres problemas? Simón, compaste yo ¿Sabes qué? Yo no me voy a manchar las manos contigo Porque yo vivo de mi cara ¿Cuál cara? Guardia, fíjate Ahora sí Vámonos Ay, chaparrito, eres mi héroe Nunca nadie me vea defendido como tú Es más Hasta me estoy enamorando de tú ¿Qué? Espérame tantito No te confundas Una cosa es defenderte Y otra cosa es hacerlo por amor Además Yo estoy casado Tú no eres mi tipo I'm sorry for you Perdóname Ahí te quedas Amor Mira Aquí está mi esposa Y aparte es bien tóxica, ¿verdad? Vámonos Ay, qué bueno amor Que llegaste Es bien empalagosa